Atención, en esta fecha se conmemora el Día Mundial de la Población con Orientación Sexual Diversa. Nos acompaña esta vez Alex Bernabé, quien es del movimiento LGPTI. ¿Cómo le va, Alex? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gusto tenerlo. Y justamente son varias las actividades que van a realizar conmemorando esta jornada. Sí, en Santa Cruz vamos a realizar una marcha hoy día, una marcha que la hemos denominado política, porque nos aproximamos a las instancias, en ese caso al gobierno subnacional, al municipio, para poder recordar el cumplimiento de políticas públicas que favorezcan y ayuden a disminuir la discriminación, la violencia hacia la población lesbiana, gay, bisexual y transgénero. ¿Estas políticas públicas existen, están vigentes, no se cumplen, se cumplen? Tenemos una normativa en el municipio, la normativa 121-2011, que se aprobó en el 2011, y en esta indica que se deben realizar diferentes acciones positivas, no solamente para la población LGBT, también para otras poblaciones. Por ejemplo, para las personas con discapacidad, para las mujeres, para los niños y niñas, para las personas que se identifican con una cultura o es campesina. Las políticas tienen que ser afirmativas, vale decir que se hacen diferentes acciones para dialogar, comunicar, informar con la población en general sobre la necesidad de no discriminar, de respetar, de promover la igualdad ante la ley con diferentes acciones. Eso no se está haciendo. Tenemos la normativa, pero no se está haciendo. Y en términos de país, haciendo una comparación, estamos quedando atrás. Nosotros como municipio de Santa Cruz y como departamento no estamos elaborando políticas públicas. Antes de ayer, el gobierno municipal de La Paz aprobó una ley sobre la diversidad sexual. Además, ellos en La Paz ya tienen una unidad regional, vale decir, existe la Secretaría, por decir, de Desarrollo Humano y depende de esta instancia una unidad que realiza diferentes actividades. Las ferias dominicales, que lo llaman por... están construyendo en La Paz como... Están actividades permanentes. Actividades permanentes y además también lo que ha hecho el otro municipio. Valga la pena compararnos, porque si hay que compararnos, hay que compararnos bien. Y también podemos compararnos con otros municipios de otros países que están haciendo las cosas bien, que están gobernando para todos y para todas. Alex, en este caso, la población con orientación sexual diversa, ¿qué sector sería? Y más o menos, ¿a cuántas personas aglutinaría? Se identifica, es una categoría, es una categoría conceptual, la población con orientación sexual diversa, refiere a las personas que somos gays, lesbianas o bisexuales, e identidad de género a las personas que son transexuales y transgénero. ¿Y cuántas más o menos son en Santa Cruz? No se ha hecho nunca un censo, porque aún... No existen datos oficiales. No existen datos oficiales. ¿Por qué? Porque aún mucha gente le da miedo, miedo a decir abiertamente, públicamente, ante su entorno, ante su trabajo, ante su familia, en su colegio, con sus amigos, que es gay o que es lesbiana. Si usted me ve en la calle, por ejemplo, no sabe si soy gay o soy heterosexual, porque no tengo ningún letrero que diga, esta persona es gay, salvo... Pero este miedo es una... revela la falta de cultura que hay en nuestro país o no? Revela la falta de visibilidad también, revela la falta de que hay muy poca gente, digamos, reconocida en los medios públicamente que haya aportado en la economía, en la política, que haya salido. En otros países también esa es una de las agendas, la necesidad de que esos ejemplos de personas también ayuden a las personas a dar mayor seguridad. Pero también es una realidad de que si yo comento a una persona, a mi familiar, a un amigo, o en mi trabajo, que digo que soy gay, es muy posible de que exista discriminación y que tenga más difícil la situación. El rechazo, entonces, no los miedos. La discriminación, la violación. Hay casos, nosotros como Fundación de Igualdad hemos atendido en trabajos que no les hacen ascender de trabajo o si no, buscan alguna excusa para retirarlos. Alex, para finalizar la entrevista, hay un sector de la población que no, tal vez no acepta esta situación, esta diversidad sexual. ¿Qué se le puede decir? No, en realidad creo que estamos en otro contexto, es importante mirar más allá, no es necesario cerrarnos entre nosotros solamente. Hay personas que pertenecemos, somos diferentes, para empezar somos diferentes. Hay personas que son blancas, morenas, otras personas que son gays y no les afecta para nada. Personalmente no les afecta nada. Cuando nosotros estamos limitando derechos a otros, ahí es posiblemente que sí haya un problema. Pero en ese momento estamos en búsqueda de reconocimiento de derechos. Además nosotros tenemos la actividad del 30, este sábado 30, que es la marcha del desfile. Esa es bastante multitudinaria, que va a ser desde la Manzana 1 hasta la Plaza del Estudiante. Ahí finalmente vamos a tener un festival, un festival de la diversidad sexual con algunos artistas. Y invitamos a toda la ciudadanía, principalmente lo llamamos la marcha por la visibilidad, porque hay mucha gente que abiertamente no dice que es gay. Posiblemente en este espacio sí hay gente que sea gay, pero no lo dice abiertamente por diferentes razones. Por razones de miedo interno o miedo real, miedo percibido o miedo real. Perfecto. Alex Bernabé del movimiento LGBTI, justamente hablando de las actividades por el Día de la Población con Orientación Sexual Diversa. Y dándonos algunos datos sobre la legislación boliviana y el trabajo que hacen las autoridades para este sector de la sociedad. Alex, gentil tenerlo, gracias. Muchas gracias por el espacio. Muy amable para usted. Seguimos con más en Bolivisión.